¿Qué será el próximo 7 de septiembre? ¿Vienen de algunos de los municipios o estados? Así es, vienen de San Luis, vienen de Cárdenas, de Rayón, de Ciudad Valles y de Río Verde. Lo que nosotros deseamos con todos nuestros corazones es que hayan barreras de división y que la gente comprenda y entienda que no hay nadie como Jesús. Primeramente para la unidad familiar, que ya ven que en estos tiempos la juventud se ha estado perdiendo, ha habido mucha digregación familiar y creemos, estamos conscientes y seguros de que Jesús es el único que puede arreglar todo esto. Bueno, pues el evento se va a estar llevando a cabo en el campamento Maranata, se tiene contemplado 6 bandas musicales, algunas de Valles, Ciudad Fernández, aquí en Río Verde, una que viene de Monterrey y se va a llevar a cabo, el evento es prácticamente, es música y es alabanza y adoración desde las 5 de la tarde hasta que el cuerpo aguante.